Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo En momentos en que se critica tanto el sistema de salud en Colombia sorprende ver llegar al departamento del Huila a un equipo médico que lo conforman galenos de todas partes del mundo a prestar atención médica e incluso a practicar cirugías gratis a la población más pobre Ver para creer, ¿ah? Bueno, este es un reportaje De Carolina Tocarruncho Con tan solo 5 meses de edad, estos niños se convierten en pacientes en espera para que les sea operado la fisura que tienen en su labio superior A Laura le espera un injerto de piel en su rostro una cirugía que le podría devolver la apariencia de su cara luego de sufrir quemaduras de tercer grado Mi bebé tenía 3 meses Hubo un escape de gas en mi casa se prendió la casa, ya estaba dormida y con el calor del gas, o sea, la candela se quemó Contenta porque me van a operar A este pequeño de tan solo un año de edad le reconstruirán su pie Lo traje porque él tiene una colostomía y fuera de eso le falta la mitad del piecito que me dijeron que lo atendían ahora cuando vinieron los médicos Estas cirugías son muy costosas y ellos no tienen cómo pagarlas pues son habitantes de apartadas zonas del departamento del Huila suroccidente de Colombia Las cámaras de testigo directo estuvieron durante una semana acompañando a un grupo de médicos extranjeros provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, España incluso de origen asiático Quienes tienen como reto devolverle a estos jóvenes su apariencia normal y sin ningún costo son operaciones con el corazón David Hoffman, médico cirujano maxilofacial es el director de la fundación Healing the Children Hoy nos cuenta cual es la misión de la fundación Esta fundación ha asistido cerca de 90 países donde han llevado una luz de esperanza Este equipo médico está compuesto por 65 galenos entre ellos pediatras, anestesiólogos, enfermeros, ortodoncistas y especialistas del lenguaje El director de la Cámara de Comercio de Neiva, Ariel Rincón expresa su felicidad frente a esta labor Nos sentimos muy contentos de completar la versión número 21 operando a más de 3.500 niños Con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana la Cámara de Comercio de Neiva y el Ejército fue posible que la fundación llegara al Hospital Universitario de Neiva Estas madres provenientes de municipios del Huila como San Agustín, Pitalito, Garzón, La Plata, entre otros traen a sus hijos con la esperanza de que sean operados por médicos extranjeros Es un proyecto de corazón con todo sentido humano y es así como la Fuerza Aérea ha desplegado sus alas con unas alas de esperanza para traer a estos médicos, a estos profesionales que vienen desde otros países a entregarnos su conocimiento a entregarnos su voluntad de servicio y sobre todo el gran corazón que tienen ellos para ayudarnos a salir adelante con estas gentes pobres gentes humildes gentes buenas de este departamento del Huila Estas entidades se encargan de transportar a las personas desde sus municipios y llevarlos a Neiva Allí les brindan el hospedaje y todo lo que necesitan Es una forma de contribuir a nuestros niños de mejorar sus condiciones y su aspecto físico Nuestros niños reciben estas cirugías con todo el cariño y el beneplácito de sus padres obviamente es una forma de vincularlos a ellos a la sociedad Carlos Fajardo es el gestor y coordinador de esta grandiosa labor y nos cuenta como trajo a nuestro país la fundación Healing the Children ¿Por qué en Neiva? Porque yo vivo en Neiva entonces me encontré con una misión en uno de los aviones en Nueva York y mi Dios me mandó un mensaje con un niño que estaba lleno de deformidades en su carita, en sus ojos, en los pómulos, en la frente, en las manitos entró una muchacha alta, mona con este niño que era morenito de pelo churco y con todas sus deformidades y me contó que era una fundación llamada Healing the Children que visitaba países en vías de desarrollo creamos un comité que gracias a Dios se ha sostenido el mismo comité por 22 años Más de 600 niños participaron en esta brigada de salud de los cuales 198 niños fueron operados exitosamente como esta pequeña de tan solo 5 meses de nacida que junto con su madre llegaron desde San Agustín Gina Chilito, madre de esta bebé estaba emocionada porque su hija había sido seleccionada para la operación sin embargo, no dejaba de sentir temor Me siento nerviosa pero pues a la vez me siento bien porque sé que es una cosa que es para mi hija que es por el bien de ella Dos horas demoró su cirugía María Fernanda salió perfecta ahora la pequeña tiene un yeso con el que tiene que durar un mes Me siento bien porque no sé, me dieron como una noticia buena pues me dijeron que había salido perfecta la operación de la niña Miles de sonrisas de niños se vieron en esta brigada ya que no solo los operaron sino les dieron un rato de esparcimiento y diversión Una gran satisfacción para la fundación y para todos los que hacen posible esta labor María Díaz, anestesióloga puertorriqueña también está muy contenta de participar en esta actividad y quedó enamorada de nuestro país Es una inmensa alegría y placer poder y querer ayudar a un país tan especial como Colombia y darle una vida, una alegría una sonrisa de un niño de Colombia no tiene precio se queda grabado en el corazón Así como se queda grabado en el corazón de estos médicos también se queda grabado en la sonrisa de cada una de las personas que fueron beneficiadas con esta misión Definitivamente merecen un aplauso un aplauso de reconocimiento y admiración todos estos médicos y enfermeras y también los patrocinadores como la Fuerza Aérea la Cámara de Comercio de Neiva estas personas que logran llevar salud a los más necesitados Hacemos una pausa pero al volver sin haber estudiado y sin dinero este hombre montó una estación de radio con cosas recogidas en un basurero Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter arroba testigo directo en Facebook testigo directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com